Música Venga, 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 vamos, vengan 1, 1, 1, 2, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 10 ¡Aquí estoy en cuenta! ¡Dale un huesito de papá neto! ¡Vamos, cubano, vamos! ¡Vamos, bienes, nos abrimos! Luchar es nuestra fortuna, no vamos a claudicar Hoy la conducta social es nuestra mejor vacuna ¡Vamos, cubano, vamos! ¡Vamos, bienes, nos abrimos! Cuenta contigo, cuento contigo Aquí estoy para ayudarte Tu enemigo es mi enemigo Puede estar en cualquier parte Es invisible, arrogante No nos podemos confiar Unidos somos gigantes No podemos derrotar Lo bueno está por venir Ganamos Si resistimos Aquí nadie se va a rendir Vamos, que les nos abrimos ¡Vamos, cubano, vamos! ¡Vamos! Vamos, que les nos abrimos Yo también quisiera estar haciendo lo que me gusta En San Diego de Cuba, celebrando el carnaval Vamos, cubano, vamos Vamos, que les nos abrimos ¡Ve, rompan fila, rompan trumón! Se me cayó la maga Ya que me he prestado un asamujo Vamos, cubano, vamos ¡Oye! Vamos, que les nos abrimos Yo soy de este pueblo Vete, pueblo soy Vete tú si quieres Que yo no me voy Y aquí estoy Vamos, cubano, vamos Vamos, que les nos abrimos ¡Suena, carnito, suena! ¡Sí! ¡Aquita! ¡Hacenla! Vamos, que les nos abrimos Oye, no te desesperes No te muevas loco Aguanta por Vamos, que les nos abrimos Cuando salga el doctor Durán En televisión Presta la atención Vamos, que les nos abrimos Que se vaya la epidemia Pa' fuera la pandemia Vamos, que les nos abrimos Con la soberana Se para un metro Vamos, que les nos abrimos Seguimos haciendo historia Tocando la gloria Ese premio es nuestro ¡Vamos, que les nos abrimos! El tiempo que resistimos No fue en paro Ni los aplausos que damos A los médicos cubanos Nos acostumbramos A saludar con los coros De que ganamos Ganamos Esta batalla Es de todos Oye, pupita Te sientes mal, mamá Si te vas de viaje Hazme quizás Si te falta el aire Si tienes calentura Yo te pongo la vacuna Si te duele la cabeza Yo tengo la cura Yo te pongo la vacuna Te te la pongo Te la pongo Como y si vas en el Congo Yo te pongo la vacuna Déjate de vuelta Y déjame soberana A la cubana Yo te pongo la vacuna Vamos, que les nos abrimos 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 Gracias por ver el video.